La mano como viene, digo, como lo plantea nuestro secretario general Sergio Palazzo, me parece que hay dos temas que son fundamentales, el tema trabajo y salario. No es como dice el ministro, a ver qué vamos a optar, o resguardamos trabajo y salario. Yo creo las dos cosas, tener trabajo y salario como corresponde. Tal es así que nuestro gremio ya el mes que viene pide la repertura de paritarias, porque con lo que se firmó no excede el tema inflacionario, el tarifazo. Así que la única manera que tenemos, y es como lo hizo con la convicción que lo encaró nuestro secretario general, también allá apenas asumido este gobierno, con el despido que hubo de compañeros del Banco Central, bueno, hubo 65 días de acampe y que terminó, culminó con la reincorporación de todos los compañeros que fueron cesanteados y que antes de discutir el tema salarial el punto estratégico era la reincorporación de todos esos. Y yo creo que eso es lo que tiene que ir marcando el camino, como lo está haciendo la corriente federal que integra también el gremio bancario. Digo, es la defensa de lo nacional, la creación de fuentes de trabajo, el no a la extranjerización, a las importaciones discriminadas, esto es lo que peleamos desde el sector de los trabajadores, pero no alcanza solamente con el movimiento obrero, yo creo que es parte fundamental, pero tiene que tener también una herramienta política, entonces desde el punto de vista que uno viene planteando, creo que se conjuga esto que decimos, nosotros tiene que haber, quizás tampoco alcance con este partido solo, pero tiene que estar conformado también o dirigido a las organizaciones sociales, al movimiento obrero, a todos los sectores, esto tiene que transformarse en un frente nacional y popular y en eso estamos trabajando y creemos que este es el lugar indicado.